Durante esta madrugada se vivieron momentos de pánico por cuenta de un incendio que acabó con la cocina y a la cena del hogar de Paso Santa Julia en el sector Cajete, al occidente de Popayán. Los adultos mayores que habitan este lugar pues ahora requieren de la ayuda de las entidades y la ciudadanía para poder alimentarse. El cuerpo de bomberos de la capital caucana atendió la emergencia que deja a 17 abuelitos sin sus utensilios y la remesa para un mes. Todo quedó reducido a cenizas. Desafortunadamente los abuelitos sufrieron un percance donde se perdió en su totalidad la cocina y los enseres, el mercado que tenían para preparar sus alimentos en las demás. Nosotros estamos apoyando en esta situación pidiendo de pronto la colaboración también a la ciudadanía en lo que puedan ayudar. Elementos de cocina, mercado, cualquier situación, cualquier apoyo que puedan hacer en cualquiera de nuestras estaciones, tanto en el barrio Modelo como en la estación Norte. De ustedes depende que los abuelitos pasen de esta pregación mucho más rápido. Por fortuna, la emergencia no dejó personas heridas y logró ser controlada oportunamente. Ahora, los integrantes de este organismo de socorro encabezan el proceso de ayudas para los damnificados mientras avanzan las indagaciones para establecer las causas de la conflagración. Quienes deseen apoyar a este hogar pueden acercarse a cualquiera de las estaciones de bomberos ubicadas en el barrio Modelo, aquí en Popayán y en la variante Norte. Es la información desde el departamento del Cauca, informó Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.